Bajo observación, Mis primeros amores y yo, es un mangua con un total de 51 capítulos, y nos narra la complicada vida de Funk E, un chico que atormentado por los errores que cometió en su vida amorosa en el pasado, actualmente es alguien débil personalmente, siendo incapaz de decir que no en situaciones simples, en consecuencia en la actualidad no tiene ni un centavo, pero por milagros del destino, mientras regresaba a casa y después de ser vapuleado por una chica extraña, logró ver en un cartel que se solicitaba a gente para un trabajo de medio tiempo muy bien pagado, aunque solo para chicas, Falto de dinero decide trasvertirse para asistir al trabajo, que consistía en tomar una especie de droga afrovisiaca, para evitar problemas, los encargados deciden dejarlos vivir en sus instalaciones por una semana que dura el trabajo, en grupos de 6 chicas, que curiosamente conocían nuestro prota previamente, como logrará mantener el sereno al tomar la droga y estar alrededor de unos bombones por una semana, Soy relativamente nuevo con el tema de los manguas, ya que para los que no saben, un mangua son en resumidas cuentas, mangas pero coreanos, que se leen de forma normal y que es a color, aunque me llevo una gran primera impresión de estos formatos, pues a pesar de la sinoxis de película porno barata, la historia es atrapante, mientras más se van desarrollando los acontecimientos de la obra, más conocemos al elenco de personajes, cada chica no son meros personajes con un diseño lindo para complacer al pajiro de turno mientras que el proto se las coge, para nada, cada una tiene una personalidad, a pesar de no ser explotadas de manera extensa y que no son una deconstrucción al tema, creo que es justo y necesario el tiempo que se les da, estando todos el elenco conectados entre sí de una forma u otra, aunque más con nuestro protagonista, relacionándose de forma romántica, pero que tristemente por culpa del destino entre ciertas comillas y asimismo de sus inseguridades, poco valor y miedo de su E, esto llegan a separarse antes de llegar a concretarse algo, una en una situación más triste que la anterior, en verdad digo que cada una tiene unos sucesos muy bonitos, que en verdad te hace simpatizar con cada personaje relevante de la historia, por ello es triste ver cómo terminan las cosas para cada uno, no quiero tirar spoiler de más, pero cada chica tiene un pasado y preocupaciones diferentes, donde si tuviera que elegir a una en concreto que me gusta más, muy dudoso porque cada una tiene lo suyo, diría que es Don Jo, una chica que intentando cambiar su personalidad complicada, dejando de juntarse con malas amistades y concentrándose en sus estudios, por un impulso de ira terminó desechando todo lo que había logrado previamente, por otro lado un detalle positivo si lo podríamos llamar así, es que ya está finalizada, por ello puedo decir que a pesar de no tener un final abierto, el último arco argumental por definirlo de una manera, es algo que por lo menos yo no esperaba y fue donde más enganchado me estuvo, no hubiera nada más, porque mi objetivo es tentarlos a leer la historia, puede que el hecho de ser más 18 a algunos los haga dudar, pero para que negarlo, es uno de los mayores defectos, las escenas de coito tienen un apartado artístico de 10 y son creativos en este temario, pero llega un punto donde las escenas llegan a molestar un poco, lo importante está en el pasado y como todas las transiciones ocurren en esos momentos, se torna repetitivo y cansado, hubiera sido mejor que hubieran este género y se concentraran con el resto, pero aún así, bajo observación, mis primeros amores y yo, es un relato muy bonito y melancólico que recomiendo mucho, auténticamente lo mejorcito que he leído cuando historias más 18 se tratan. Y en fin, esta fue mi pequeña opinión sin spoiler del mangua más 18 titulado Bajo Observación, mis primeros amores y yo, siendo mi objetivo principal tentarlos a leer algo diferente o si no, darles una recomendación para cuando estén aburridos, por ello no hice un análisis profundo detallando cada personaje, aunque ganas no me faltan, pero dicho esto, ¿qué piensas tú? ¿Has leído el mangua? ¿Qué otros títulos de este género me recomendarías? Déjamelo saber todo en los comentarios, y sin nada más que aportar, adiós.